hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal de esta página jose ha sido mucho tiempo pero ya estamos de vuelta y qué forma qué mejor forma de regresar al canal haciendo vídeos que el partidazo del año de la concacaf rayado recibe al inter de miami recibe al enanito de leo messi al mordelón de louis suárez y a los gatos de busquets y jordi alba estamos con el buen fer núñez fer cómo estás todo bien muy bien hermano bien oye pues bueno partidazo que se viene ral madrid ral madrid que estoy diciendo rayados inter miami como lo ves fer acabas de decir no eres tan apegado al fútbol pero viene leo messi campeón del mundo a la ciudad monterrey la vez un hecho histórico yo creo que este estas cosas que se van a quedar grabadas para la historia del fútbol a nivel de aquí en monterrey creo que es una gran oportunidad para todos de disfrutar de un buen partido el fútbol es para divertirse para pasarla bien y este es un hecho histórico ándale un saludo a toda la gente que está viendo este vídeo y pues tu pronóstico para el encuentro 2-1 favor rayados ojalá sigues en clásics 106.9 a 6 de la tarde radiografía hoy no fui por venir al partido son las 6 15 por eso les digo perdónenlo perdónenlo sorry ánimo estamos ya en el gigante de acero espectacular hay papelitos en cada banca significa que va a haber tipo y pues hay que esperar lleno de estrellas este encuentro estamos con el buen jero jero presidente de los muchachos fc como nos va en la king's league como lo es bueno arrancamos bien ahora todo medio mal pero vamos a levantar sí y los reglados el corazón lo tienes ahorita la mitad está dividido está dividido va a ser un partidazo bueno no me gusta dejar no me gusta decir resultados antes pero creo que va a haber muchos goles más de cuánto para mí va yo creo que tenemos cuatro goles seguro muy dos y dos o tres y uno ahí vemos hay que ver con álex blanco de fox sports álex pronóstico como lo ves que vamos a traer este encuentro y yo va a ser un partido bastante disfrutado se quedó calientito el partido de la ida por todo lo que pasó extra cancha pero yo creo que rayados tiene el plantejo para sacar el partido pero un juego con varios goles no es la primera vez que tienes cobertura de messi en persona verdad no y haber ido a ver a messi con champions y me tocó la oportunidad de descubrirlo un par de ocasiones excelente mandame un saludo a toda la gente que está viendo este vídeo saludos a toda la gente que sigue mi compa en sus redes sociales con el número 18 del inter de miami jordi con el número 5 con el número 9 y con el número 10 comienza el encuentro partido de vuelta y desde el segundo 10 música de viento para el conjunto de miami y con el número 15 La primera de peligro, al minuto 7 le encuentro. No sale el balón, no, no puede ser, no puede ser, es falta eso, es falta eso, también se las ayuditas de Leonel Andrés, era falta eso, bien, 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 recuperamos en buena zona, buena. ¡Solo! ¡Oye, oye, 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 vamos verte. Estefan, te devuelven otra vez, vaya, la vimos, ay, 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 bueno, que va, que va a brincarme ese, un kilo de tortilla desparramado, puede ser, en Arteaga, para Superman, Brandon Vasquez, Romo, ya lo vi en Twitter, eh, ya lo vi en Twitter, eh, ya lo voy, no lo vi, no lo vi, juega, 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 párate, no, no, mentira, no, no, porque, también, vamos. ¡Mango, taui, qualification, baneo! ¡Mano, guapo, taui, 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 taui! Hala, noreo! Hala, noreo. Si es que,íหนuando, sensitive lejano, renda, es que, alfile a motherfplost con ganan por ganar aquí, min, men, e doappos de la región de Calционera. Noreo! No, 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 no. Epa, Messi le deja recuerdito a Arteaga Cuidado Me dicen que Arteaga te la arrisca Bien armado siempre, entonces Cuidado Sigue, sigue el diálogo entre Arteaga y Messi Uy, uy, uy Minuto 26 Y esto Cada vez se calienta más Mira, siguen, siguen ¿Qué le estará diciendo? ¿Qué le estará diciendo? Nuevamente, Messi le deja recuerd a Arteaga En frente de los abanderados ¡Gol de rayada! ¡Vamos! ¡Gol de rayada! ¡Vamos, coño! ¡Vamos! Estaba distraído Está viendo los videos que estoy grabando Metió gol ¡Brandon Vázquez! ¡Vamos! Tenemos tiro libre para el equipo de Inter Miami Y viene el Andrés Y viene el Andrés Hormones, hormonas, cuchitini A ver qué tal Es que es malo ¡Es malísimo el hijo de Remil! ¡Pu! Bien parado de Calender Mejora el remate de Maxime ¡Ese tiro de esquina! Buenas canales ¡Qué bueno! Viendo la repetición Luis Suárez Le amarra el brazo Al Toro Guzmán ¡Crack! Le... Se lo dobla un milagro que no se lo fracturó o algo similar ¡Fuera del lugar! ¡Fuera del lugar! ¡Claro que sí! ¡Ole! ¡Fuck up! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Oh shit! ¡Ey! 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 ¡No bueno! ¡No sería Miami, eh! ¡Ojo! Amigos, seguimos aquí en el estadio. Está Rubi con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Gracias a Dios. Oye, pues estamos en el medio tiempo. 1-0, global 3-1. ¿Qué esperas para esta segunda parte? Otros dos goles y yo creo que el Inter no mete gol. El Inter no mete gol. Estuvieron cerca. El arbitraje se está viendo medio a favor. Está muy curioso porque está parejo para los dos. Oye, jugador favorito de Rayados. No, no puedo decir que Brandon Vázquez porque me dijeron hipócrita porque yo soy Team Funes Moritz. Ok, ok. Canales. Canales, la bomba Canales. Ok, excelente. Rubi, ¿tú reas useras para que te vayan a seguir? Rubi Sáenz. Rubi Sáenz punto guión bajo. Aquí está apareciendo como quiera para que la vayan a seguir, creadora de contenido. Y preguntita rápida. ¿Crees que Rayados va por el doblete, o sea, Liga y Conca? Yo creo que sí. Yo confío que sí. ¿Y Super Mundial de Clubes o no? También, también. Vamos por el Mundial de Clubes. Estamos aquí con? Montse y Sofía. Montse y Sofía. ¿Son primas, hermanas, conocidas? Montse y Sofía. ¿Es tu sobrina? Ok. ¿Son tigres, rayadas, americanistas? Sí, tigres, pero vengo de la mesina. Ok, ¿y tú? Rayada. Rayada. ¿Quién es tu jugador favorito de tigres? André, tigres, guiñaca. Ayer jugó muy mal, ¿eh? ¿Aguas? No, no, todo bien, todo bien, todo bien. ¿Quién es tu jugador favorito? Ayer jugó muy mal, guiñaca. ¿Sí lo viste? Mándale un mensaje, guiñaca. Mándale un mensaje. Chiquita, yo sé que tú puedes. No, no, no. Oye, ¿qué opinas de Messi? Sofía, ¿qué opinas de Messi? Pues es guapo. ¿Consideras que es el mejor? ¿Cómo? Es guapo. No, no, pero a nivel futbolístico. No, la verdad no. ¿Es guapo? Es guapo, pero él es el mejor. Ah, ¿quién es el mejor? Mi novio Cristiano. ¿El bicho? ¿Cristiano el bicho de Ronaldo? Sí. ¿Cómo celebra el bicho? Sí. ¡Gol de Berthe! ¡Berthe! ¡Berthe! ¡Berthe Rame! ¡Vaya riflazo! Me agarró desprevenido, estoy tomándome ahí un Tim Hortons. Me agarró desprevenido y vaya golazo. ¡Vamos, coño! ¡Uno más en la cuenta! ¡Let's go! ¡Es una fiesta! ¡Let's fucking go! ¡Fuck, Messi! Y empieza el juego de las porras, calentando el Clásico Regio, el que no salte se va al volcán. Viene Berthe, para la bomba, Edina, Canales. Y comienzan los Ole. ¡Gol! 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 ¡A hanging! ¡Bol! ¡Espectacular! ¡Gol! Se va a escuchar a Jordi Alba Hasta luego Amigos, acaba de caer gol del Inter A balón parado, asistencia de Messi No alcanzé a ver quién remató, pero bueno 3 a 1, Global 5 a 2 Finaliza el encuentro Finaliza el partido El equipo de Rayados Elimina al Inter Miami, de David Beckham, de Luis Suárez De Leo Messi, de Busquets De Jordi Alba Estamos en el final board De la CONCACAF Y ganó el Monterrey Amigos, que les puedo decir Ganó el Monterrey, era más que obvio Sabemos todos que la cabra solamente es una Y juegan a la de Solita Y estamos hablando de Cristiano Ronaldo Compadre, vente Para el final No Afónico Yo también ganamos afónicos No olviden darle like Comentar qué les pareció Quién gana la CONCACAF Obviamente que Rayados ¿Gana la CONCACAF? Yo creo que sí Factos Factos Yo también opino lo mismo Suscríbanse Y pues nos vemos en el próximo video Y clips Síganme en TikTok Vamos a subir unos clips Carnal Carnal Hubieran metido a Messi Se les durmió No, no Messi sí jugó Ah, chinga Sí jugó Y Suárez también Y Busquets ¿Consideras a Cristiano Ronaldo La cabra del fútbol? No, definitivamente Y no nada más yo La mayoría de las personas Mira El bicho Ese es el bueno La cabra Es el chido, el verdadero No el que ayudan El que levantan Mira Monterrey Monterrey Con eso terminamos este video Mira El chavito Tiene la camisa de Messi Se va triste Suerte para la otra carnal Pero vio a Messi jugar Mucha gente no lo vio Messi ¿Cómo, cómo? Veneme otra vez La CONCACAF ¡MESI! ¡La concha de su madre! Banco Ven, ven, ven Ven, ven Vente, vente, vente Mira, con el niño terminamos Un, dos, tres Arriba los ríos ¡Una, dos, tres! ¡Chiquete a mi mamá! ¡Chiquete a mi mamá! ¡Adiós! ¡La vos! ¡La vi mamá! ¡Motrae, Potrae! ¡La, ra, ra! Mándale un mensaje a Messi ¡Eres bien tronco, Messi!